La bolsa mexicana de valores, DMV, terminó con un retroceso de 0.52%, con lo que suma 5 sesiones consecutivas de bajas. En cifras preliminares de cierre, el S&P barra BMW y PSC, principal indicador accionario de la plaza bursátil local, perdió 254.87 puntos respecto al nivel previo, con lo que se ubicó en 48.629.3 unidades. El mercado accionario mexicano en sentido opuesto que sus pares en Estados Unidos, que obtuvieron resultados mixtos, el Dow Jones ganó 0.09%, el Standard & Poor's 500 perdió 0.28%, lo mismo que el Nasdaq en 1.19%.